Sin miedo en la lengua. Nosotros pagamos nuestra energía eléctrica y da pena y vergüenza que nosotros tenemos un extendido rodando, donde un niño de eso puede pegarse y electrocutarse, por no poder llegar solamente un poquito más, donde hay una comunidad de 12 familias, eso da vergüenza, nosotros pagando nuestra energía. Y merecemos que el tendido eléctrico llegue hasta esta comunidad porque lo necesitamos de manera urgente. Es un peligro lo que estamos presentando porque el tendido eléctrico está casi en el suelo y la comunidad necesita de esto urgentemente. Nosotros queremos la ampliación de la electrificación del barrio Los Paredes, pues hace muchos años que estamos pidiendo y nunca han hecho caso a nuestro reclamo y estamos expuestos a llegar hasta las últimas consecuencias si a nosotros no se atiende nuestro reclamo.